Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos. Y sí, hoy no llevo ni auriculares, ni voy a tocar la guitarra, ni voy a tocar el teclado, ni vamos a escuchar música. Hoy estamos aquí para aclarar y contestar a las dudas y preguntas más típicas que hacéis en mi canal. Así que para hacer el vídeo un poco más dinámico, si os parece, lo que voy a hacer es poneros en la descripción, en un mensaje anclado, el índice de las cuestiones que vamos a tratar. Todo concierne a la forma en la que gestiono mi canal, ¿vale? Y es que en realidad me iba a poner a hacer un análisis de construcción, como hago siempre, pero estoy un poco quemate del tema del copyright y me apetecía hacer un vídeo pues charlando simplemente, sin tener el agobio y el estrés de que me desmoneticen el vídeo. Así que bueno, vamos a empezar por la cuestión más reciente, que es acerca de la tecnología esta nueva de inteligencia artificial que te separa una canción por pistas, así como por arte de magia, a través de un algoritmo futurista. Y esta inteligencia artificial pues está teniendo mucho bombo últimamente porque creo que ayer subió un vídeo Jaime Altozano, que si no lo has visto te lo dejo aquí, donde habla pues eso, de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces claro, a raíz de este vídeo me han empezado a llover montones de comentarios en las redes sociales y dentro del mismo YouTube de gente diciéndome oye, mira el vídeo de Jaime que hay una nueva tecnología que te va a venir de lujo para poder hacer tus deconstrucciones y demás. Y bueno, yo ya hice un tuit contestando a esta gente en plan general, pero bueno, ya que estoy aquí pues lo comento también. Esta tecnología yo ya la probé hace un tiempo, hará un mes o una cosa así. Y la verdad es que sí, es fascinante que una máquina pueda extraer de una mezcla estéreo, de un máster estéreo, pues instrumentos como el bajo, como la guitarra o como la voz. Lo que ocurre es que esa extracción deja muchísimo que desear. O sea, se escucha muy pero que muy mal, muchas veces se meten otros instrumentos dentro de esa pista supuestamente a lo mejor de bajo y eso y el día que yo lo probé pues fue ver cómo funcionaba y directamente descartarlo porque para el trabajo que yo hago de deconstrucciones en este canal no sirve absolutamente para nada porque nosotros para poder analizar una producción de una canción por pistas necesitamos realmente que esas pistas sean fiables y eso única y exclusivamente se consigue teniendo las pistas, los multitracks o los stems originales de la canción que se hayan filtrado a lo mejor del estudio de grabación. Que sí, que la inteligencia artificial esta está muy bien para curiosear en casa, para a lo mejor tienes que sacarte el bajo de esta canción para tocarlo con tu banda, pues así lo extraes y lo puedes escuchar más o menos bien para tú sacarlo. Pero a mí eso, por ejemplo, no me es necesario en absoluto. Yo, si quiero sacar el bajo de una canción, con escuchar el máster normal ya tengo suficiente. ¿Por qué? Porque tengo el oído educado y llevo ya muchos años dedicándome a esto. Pero para gente que no está en ese nivel, pues le puede venir muy bien. Ahora, para nivel de análisis profesional, de deconstrucciones, de producción y tal, ya os digo que no me sirve absolutamente para nada. Ojalá que sí, pero es que no. A lo mejor en un futuro esta inteligencia pues evoluciona muchísimo y llega a un punto en que la abstracción que haga el programa pueda ser prácticamente igual que la pista que se obtiene en el estudio. Pero no es por ser rancio, pero yo sinceramente pienso que eso no va a pasar nunca. Vamos ya con el punto número 2, la monetización y desmonetización en mi canal. Otra cosa que me preguntáis muchísimo es por qué en vídeos de otros youtubers ellos reproducen prácticamente la canción entera y el vídeo sigue ahí, no hay problema. Y entonces vuestra duda es por qué ellos sí pueden ponerlo y yo no. Esta gente se dedica a hacer reacciones en su mayoría. Aunque ahora sí que es verdad que hay una especie de epidemia, que hay canales de vocal coach que salen de debajo de las piedras. No sé muy bien por qué, pero eso se ha puesto ahora de moda. Pero igualmente esa gente, la mayoría de canales que yo he visto por ahí, lo que acaban haciendo es eso. Es una reacción sin demasiada profundidad y claro, una reacción es algo que puede hacer cualquier persona del mundo. Y qué ocurre, que esos vídeos, en su gran mayoría, si os fijáis, el youtuber recoge el sonido de la canción del propio micrófono. Es decir, suena por sus altavoces y es el mismo micrófono el que recoge el sonido. Entonces claro, vosotros lo que escucháis es un sonido bastante mediocre. Yo sin embargo lo que hago es poner la música real en una pista aparte de mi vídeo para que vosotros lo escuchéis exactamente igual que lo estoy escuchando yo y podáis saber a lo que me estoy refiriendo cuando hago un comentario. Entonces claro, al tener ellos esa falta de calidad, digamos, en el audio, es más difícil que el Content ID se dé cuenta de que está usando una canción determinada y por tanto le desmoneticen el vídeo. Aunque de todas formas, la mayoría de las veces al final, si no es automáticamente, se lo desmonetizan manualmente. Pero claro, a esta gente, como es una reacción que no les ha costado absolutamente nada, seguramente habrán hecho ese vídeo en literalmente 15 o 20 minutos, muchas veces esos vídeos no tienen ni tan siquiera edición, pues les da exactamente igual. Si cuela, pues cuela, guay, me saca un dinerito. Si no cuela, pues me da igual porque no me ha supuesto ningún trabajo. Pero claro, cuando eres una persona, a lo mejor como yo, que llevo dedicando a la música, que he costeado todos estos aparatos que me rodean, he costeado estudios, he costeado horas y horas en formarme, y puedo tardar 8, 9, 10 horas en hacerte un vídeo, pues si de repente me lo desmonetizan, lo que hago directamente es ponerlo en privado. ¿Por qué? Porque me da mucho coraje y no me parece nada justo que mi trabajo no se valore en absoluto y yo no tenga ningún tipo de beneficio económico por mi trabajo. Creo que eso es algo que todo el mundo puede comprender. Dentro del tema de la monetización, además, puede salir de como no monetizado, como monetizado y como reparto de ingresos. Lo de reparto de ingresos es una cosa que me acaba pasando casi siempre en todas las deconstrucciones. ¿Por qué? Porque como no uso el máster original de la canción, sino que voy poniendo instrumentos sueltos, pues la discográfica o quien sea, dice, bueno, vale, venga, pues lo ponemos en reparto de ingresos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese reparto de ingresos es bastante, bastante ficticio. Os pongo el ejemplo de mi cover del Anillo del Capitán Beto, que subí hace, pues no sé, un par de semanas quizás. Ese vídeo a día de hoy tiene 155.000 visitas, ¿vale? Pero desde el mismo momento en que lo subí, yo esto sí que me eché las manos a la cabeza, no sé cómo el Content ID lo detectó, pero tal y como lo subí, la máquina reconoció que era un cover del Anillo del Capitán Beto. Cuando la canción está totalmente transformada, o sea, lo único que respeto es la voz, pero aún así, la máquina detectó que era un cover. O sea, increíble. Entonces, tal y como lo subí, apareció directamente en reparto de ingresos. Y digo, bueno, venga, pues nada. Le he echado perfectamente 50 horas a grabar este cover, pero bueno, reparto de ingresos, ok. Esto lleva 18 días online y como os he dicho, 155.000 visitas. Os pongo aquí, de hecho, si queréis la captura. Y esto me ha supuesto de ingresos 19,95 euros. Si hemos dicho que le he dedicado 50 horas a hacer este vídeo y a mí me han correspondido 19,95 euros, estamos hablando de que según la discográfica, mi trabajo está valorado en 2,5 euros la hora. Ahí lo llevas. A lo mejor hay gente en Latinoamérica viéndome diciendo, oye, pues 2,5 euros en la hora en mi país no está nada mal. Pero amigo, yo estoy en España con 2,5 euros. Aquí probablemente te da para tomarte una cerveza. Fin. Luego también tendría la opción de hacer vídeos patrocinados. Es decir, que una marca me contacte y me diga, oye, haz publicidad de este producto en tus vídeos. Pero sinceramente, a ese punto no quiero llegar a menos que esté completamente desesperado. Primero, porque sé que eso es muy molesto para vosotros. Y segundo, porque a pesar de que todas las canciones de artistas anglosajones que hago en el canal acaban siendo desmonetizadas o en reparto de ingresos, que ya veis que es prácticamente lo mismo que desmonetizado. De momento, los vídeos que hago de artistas de habla hispana sí que se mantienen con la monetización activa. Entonces, gracias a esos vídeos y a la gente que me apoya en Patreon, el canal sigue manteniéndose estable. Y eso es otra cosa que quería comentaros. Imagínate, subí un vídeo del Master of Puppets de Metallica. Normalmente cuando hago vídeos de música que a mí me gusta, que suelo yo escuchar, pues esos vídeos no suelen tener demasiados dislikes y la gente le gusta y genial. Pero cuando hago un vídeo a lo mejor de escuchando o analizando a un artista por primera vez, como pudo ser en Juan Gabriel, ¿no? Pues claro, ahora me viene el que flipó con el vídeo de Metallica a tirarme hate porque hago un análisis de un artista masivo o comercial o como quieras llamarlo, en lugar de dedicarme a la música que yo suelo escuchar. Pero a esa gente, aparte de que suelo bloquear la del tirón porque es gente bastante inepta, pero a esa gente en general les mando un mensaje y es que precisamente gracias a esos vídeos que hago de Juan Gabriel, de Luis Miguel, de Camilo VI, de Soda Stereo, de Los Prisioneros, etc. Gracias a esos vídeos es que puedo hacer los otros, porque de los otros prácticamente no gano nada. Así que vamos a intentar respetar los gustos de todo el mundo y tener en cuenta que si no es por esos vídeos, este canal no existiría. Y ya que he mencionado el Patreon, vamos a hablar de otra cuestión. Y es la cuestión de que algunas personas cuestionan la moralidad del hecho de que yo comparta esas pistas en mi Patreon. Y claro, ya me acusan directamente como que vendo en mi Patreon cosas que realmente se encuentran gratis en internet. Pero amigo mío, no va por ahí la cosa. La gente que me apoya en Patreon lo hace porque quiere, porque sabe que necesito ayuda para seguir con este canal, con este trabajo que tengo. Lo único que pasa es que yo como plus, como agradecimiento, les dejo a esa gente las pistas de las canciones que deconstruyo en mi canal. Pero no es que me estén pagando por darles esas pistas. Es más, a mí gente dentro de Patreon me ha escrito diciéndome «Oye, si me consigues tal pista, te pago no sé cuánto». Y yo le he dicho «No, amigo, yo no vendo pistas». Yo lo que hago es compartir como material didáctico esta canción que he deconstruido en mi canal. Y sí, todas esas pistas las puedes encontrar tú en internet. Están ahí. No hay otra forma de conseguirlas si no es por internet. Eso no lo puede fabricar nadie en su casa. Ni siquiera con la inteligencia artificial esta que hemos dicho. Pero también es verdad que hay mucha gente que no controla de internet, que no sabe indagar o cómo encontrar esas cosas. Y yo, pues oye, si tú me apoyas en Patreon, a mí no me cuesta nada compartirte ese enlace. Te doy a ti como agradecimiento. Y no es eso lo único que doy como agradecimiento en mi Patreon. En mi Patreon hay, digamos, tres escalas. El de dos dólares, que solamente con esos dos dólares yo ya te comparto todas las pistas que deconstruyo en mi canal. El de cinco dólares, que aparte de esas pistas te comparto todos mis Epic Covers, todos los Masters, que al día de hoy creo que son ya cerca de 20 canciones, pues simplemente por cinco dólares te las doy. Es decir, que te estoy vendiendo cada canción que hago por céntimos de euro. Y luego hay otro nivel más, que es por 15 dólares, en el que te comparto también las pistas individuales de tres de los covers que he hecho hasta el día de hoy. Y con esas pistas pues tú puedes cantar la canción si quieres, puedes quitarle la guitarra, en fin. Y ahí tienes un montón de opciones, ¿no? Y por cierto, muchas gracias a todos los que apoyan mi canal a través de Patreon. Aprovecho para mandaros un gran abrazo. Otra cosa que me cuestionan muchísimo en este canal son los vídeos que hago de escuchando, analizando X artista por primera vez, ¿no? Esa coletilla del por primera vez a mucha gente le repatea. ¿Por qué? Porque dicen que no se lo creen. El primer vídeo que hice de este tipo fue el de Soda Estéreo. Y madre mía, madre mía la que me cayó ahí en comentarios. Llamándome absolutamente, pues de todo, desde mentiroso a inculto, etcétera, etcétera. Pero bueno, toda esa gente que comenta esa basura automáticamente queda bloqueada en el canal. Y sí, amigos, es 100% real. Ya lo he comentado montones de veces. Yo toda mi vida he consumido música anglosajona. Y no tiene nada de malo. O sea, una persona que se enfade porque otra persona no haya escuchado la música que escucha él es que hay que ser completo y absoluto cavernícola. No se me ocurra otra palabra que cavernícola. Y si lo hiciese por visitas, pues lo que haría es a todos los vídeos que hago ponerles el por primera vez siempre. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque ¿para qué te voy a decir yo que escucho por primera vez, por ejemplo, a Metallica? Si lo llevo escuchando toda mi vida. Lo pongo cuando realmente no conocía a ese artista. Me lo habéis recomendado vosotros. Vale, quedarían dos cuestiones más que quiero comentar con vosotros. Una de ellas es que me preguntáis mucho por qué no hago colaboraciones con otros youtubers. Esto, por ejemplo, no es tan cierto. Porque ya sabéis que he hecho vídeos colaborativos con la gente, por ejemplo, de Gord House. Con Nico Bori también hice. Con Loremer y GT. Participé también al principio de este canal en el reto que hizo Jaime Altozano sobre el himno de España. Y bueno, hay alguna cosilla más he hecho. Pero sí que es verdad que a priori no soy una persona muy de hacer colaboraciones. Me considero una persona bastante solitaria. Sobre todo en lo que se refiere a trabajo. Me gusta trabajar tranquilo en mi casa, a mi rollo. Por eso tampoco soy muy de hacer vídeos patrocinados por marcas. Y bueno, no os podéis ni imaginar la cantidad de ofertas que he recibido para trabajar en cosas de televisión, por ejemplo. En radios me han llamado para hacer montones de entrevistas, ir a dar charlas. Y todo, sinceramente, lo rechazo porque no me llama la atención. A mí lo que me gusta es sentarme en mi habitación, hablar a la cámara y estar aquí tranquilo sin que nadie me moleste. De todas formas, yo no me cierro a nada. No descarto hacer colaboraciones con otros youtubers si la propuesta es interesante. Y sobre todo si es algo creativo. Y ya, el último punto que vamos a tratar en este chapadete es comentaros que tengo un segundo canal. Ese canal es más antiguo que este, lo que pasa es que le he cambiado el nombre. Antes se llamaba SeanMoto porque era yo haciendo motovlogs sobre una moto, haciendo viajes y cosas que se me ocurrían. Pero siempre encima de una moto. Lo que pasa es que ya os digo, le he cambiado el nombre y ahora se llama SeanTrack, igual que este, pero separado. Es decir, SeanTrack. Te lo voy a dejar en la descripción por si te quieres suscribir. Ahora mismo hay como 50.000 personas suscritas del antiguo canal. Y queda algún que otro vídeo de esa época. Son concretamente dos viajes que hice en moto. Uno por España en una 125 haciendo 2.000 y pico de kilómetros. Y otro que hice recorriéndome Europa haciendo un total de 6.000 kilómetros. Y bueno, y documentándolo es todo con mucha risa, con mucha guasa, con muchísimos memes. Que en esa época, no sé por qué, estaba yo descubriendo esto de YouTube y me encantaba editar en Premiere. Y ponía un meme por segundo. A día de hoy cuando lo vuelvo a ver se me hace muy pesado. Pero bueno, a lo mejor vosotros os podéis echar unas risas. Y lo que os quiero decir es que ese canal lo voy a transformar en mi canal creativo. Es decir, a ese canal voy a subir música propia, retos creativos que se me ocurran, no sé. Cosas que quiera comentar sobre música pero que no tengan cabida en este canal. Lo tienes en la descripción si te quieres ir suscribiendo. No sé exactamente cuándo empezaré a subir contenido nuevo. Pero ahí os lo dejo. Porque sí, amigos, tengo muchísimas ganas de que escuchéis mi propia música. Porque al fin y al cabo, sabéis lo que suelo crear a nivel musical. Porque la música, los epic covers que hago es prácticamente 100% reinventada. Lo único que respeto es la melodía de voz y la letra. Pero la música siempre sale de aquí. Así que si os gustan mis epic covers, que creo que sois bastantes los que los disfrutáis, suscríbete a ese canal si tienes la curiosidad de saber qué sale de una canción 100% creada en esta cabeza. Y bueno, amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero con este vídeo haber resuelto las dudas más típicas que me hacéis en el canal. A mí también me ha servido para desahogarme un poquito. Y sin nada más que añadir, amigos míos, nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. Chau.